VAMONOS INMEDIATAMENTE CON EL HOROSCOPO PERSONAL DE HOY VIERNES FIN DE SEMANA YA RECUERDE QUE ESTE SABADO 11 DE ABRIL LA MEJOR FIESTA DE LO QUE VA DEL AÑO BANDA REAL LOS LÍDERES DE BANDA REAL EN AGUA AZUL LAS BOLETAS YA ESTÁN A LA VENTA EN CANALDA DE CORAUTOS SOLAMENTE 300 PESITOS APROVECHA LA OFERTA PORQUE DEFINITIVAMENTE LO INCREÍBLE YA SE ESTÁN ACABANDO ARIES EN EL DÍA DE HOY FELICIDADES EL SOL ENTRA HOY EN TU SIGNO JUNTO A UNA NUEVA LUNA DÁNDOLE COMIENZO AL EQUINOXIO DE LA PRIMAVERA TE LLEGÓ TU MOMENTO DE BRILLAR Y HACER QUE TODA LA ATENCIÓN SE CONCENTRE EN TI HOY IRRADIARÁS ENERGÍA, FUERZA, PODER EXCELENTE EL DÍA DE HOY PARA INICIAR COSAS NUEVAS EN ESTE FIN DE SEMANA TUS TÚMOROS DE SUERTE SON EL 6, EL 27 Y EL 2 TAURO PON MAYOR ATENCIÓN A TUS SUEÑOS Y A TUS PENSAMIENTOS TU NIVEL DE ESPIRITUALIDAD SE ELEVA AHORA QUE EL SOL ENTRE EN TU CASA 12 TE UNES HOY A PERSONAS QUE COMPARTAN CONTIGO LOS MISMOS INTERESES RELIGIOSOS, CARITATIVOS, FILANTRÓPICOS LA ENTRADA HOY DE LA PRIMAVERA JUNTO A LA LUNA NUEVA TE LLENA DE INSPIRACIÓN, DE BELLEZA, DE FLORES TUS NÚMOROS DE SUERTE SON EL 8, EL 11 Y EL 47 GEMINIS ENFÓCATE EN EL AMOR, EN TUS ESTUDIOS CARRIRA, YA QUE TE INCLINA A DEJARTE LLEVAR POR LAS COSAS SIN IMPORTANCIA CUANDO TOMES DECISIONES, PIENSA EN LO PRÁCTICO EN LO QUE REALMENTE TE CONVIENE A TI Y A TU FAMILIA ES POSIBLE QUE HOY PASES TRABAJO, ESFUERZO POR CONSEGUIR LO QUE TU QUIERES PERO SI PERSEVERAS, EL ÉXITO SERÁ TUYO TUS NÚMOROS DE SUERTE SON EL 20, EL 6 Y EL 10 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON CÁNCER BUEN PERÍODO PARA PEDIR FAVORES Y SER CORRESPONIDA LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA TE VA A LLEVAR A ESTAR MÁS UNIDA A TUS SERES QUERIDOS HOY TE SENTIRÁS RENOVADA CON MUCHA ENERGÍA PARA EMPRENDER COSAS NUEVAS FIGURAS DE AUTORIDAD ESTARÁN DISPUESTA A BRINDARTE SU AYUDA TUS NÚMOROS DE SUERTE SON EL 11, EL 47 Y EL 33 LEO TU DEDICACIÓN HOY VIERNES TU ESFUERZO EN TU TRABAJO, EN TU ESTUDIO DEJARÁN HOY SUS FRUTOS ES TIEMPO DE ANDAR, DE VIAJAR AHORA QUE EL SOL, TU REGENTE, ENTRA EN TU CASA TODO LO RELACIONADO CON EL EXTRANJERO SE ENFATIZA FAVORABLEMENTE PARA TI FLORECERÁS CON TODO TU ESPLENDOR EN ESTA PRIMAVERA Y TUS TUMOROS DE SUERTE SON EL 4, EL 18 Y EL 28 VIRGO LO ESTRAÑO, LO IMPRESCINDIBLE, LO MISTERIOSO SE HACE PRESENTE EN TU VIDA LOS TEMAS DE LA VIDA, DE LA MUERTE LLAMARÁN PODEROSAMENTE TU ATENCIÓN HOY TE VA A INVADIR UN DESEO DE COMPETIR DE HACER, DE CREAR AHORA QUE COMIENZA EL EQUINOXIO DE LA PRIMAVERA TE VOLVERÁS HOY SEDUCTORA COQUETA ROMÁNTICA SEXUAL Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 27, EL 1 Y EL 15 LIBRA CON LA ENTRADA DE LA PRIMAVERA HOY LLEGARÁN TAMBIÉN SORPRESAS AGRADABLES A TU VIDA EL SOL EN TU CASA DEL AMOR DE LAS UNIONES DEL MATRIMONIO DESRAMARÁS HOY ENCANTO ROMANCE Y PASIÓN ENTRAS EN UN ESTADO DE LUNA DE MIEL CON TU PAREJA TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 46, EL 39 Y EL 9 ESCORPION ENVUÉLVETE HOY EN ESTE FIN DE SEMANA EN ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE EJERCITA TU CUERPO ALIMÉNTATE SABIAMENTE AHORA QUE EL SOL ENTRA EN TU CASA DE LA SALUD SE ACABARON LAS QUEJAS LAS DOLAMAS Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 12, EL 22 Y EL 5 SAGITARIO COMIENZA HOY LA ESTACIÓN DE LA PRIMAVERA POR LO QUE APROVECHA BIEN ESTA ENERGÍA POSITIVA QUE HAY EN EL AMBIENTE TODO LO QUE HAGAS AHORA PROMETE DEJARTE BUENOS FRUTOS ESPECIALMENTE EN EL AMOR LA PRESENCIA DEL AMOR DIRÁ PRESENTE EN ESTE FIN DE SEMANA PARA TI Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 18, EL 42 Y EL 50 CAPRICORNIO EL SOL EN TU CUARTA CASA TE EMPUJA A INVERTIR EN EL HOGAR O VENDER TU PROPIEDAD TAMBIEN ES EL INICIO DE LA PRIMAVERA TE ANIMAS A LLEVAR A CABO CAMBIOS EN TU CASA EN TU HOGAR LO RELACIONADO CON EL AMOR SERÁ TEMA PREFERIDO POR TI Y TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 15, EL 6 Y EL 13 VAMONOS INMEDIATAMENTE CON ACUARIO LLEGÓ TU MOMENTO DE PEDIR AQUELLO QUE DESEAS Y DE HACER TUS SUEÑOS REALIDAD TU PALABRA HOY COBRA FUERZA PODER CON LA ENTRADA DEL SOL EN TU CASA DE LA COMUNICACIÓN Y LA LLEGADA DE LA PRIMAVERA HOY COMUNICA TU AMOR A ESE SER QUE TE QUIERE TUS NÚMERO DE SUERTE SON EL 4, EL 7 Y EL 21 PISIS EL SOL ENTRA HOY EN TU CASA DEL AMOR DEL DINERO DE TU ESTUDIO DÁNDOLE LA BIENVENIDA HOY A LA PRIMAVERA LO QUE TE AUGURA GANANCIAS SIN MUCHO ESFUERZO DE TU PARTE BUEN MOMENTO PARA EL AMOR PARA QUE TE PONGAS SEXI SEDUCTORA PONTE COQUETA HOY PECECITO Y TUS TUMOROS DE SUERTE EN ESTE VIERNES SON EL 13, EL 10 Y EL 4 A NOMBRE DE CANALDA DECORAUTOS CON TODO, ABSOLUTAMENTE TODO PARA TU CARRO CANALDA DECORAUTOS RECUERDE QUE ESTE FIN DE SEMANA VAMONOS PARA OCASUS FUSION BAR HOY VIERNES EN OCASUS HOY VIERNES EN OCASUS TODAS LAS MUJERES Y TODOS LOS HOMBRES PIDEN UN TRAGO Y NOSOTROS LE VAMOS A REGALAR EL OTRO EL 2x1 DE TU TRAGO FAVORITO EN OCASUS FUSION BAR EN MAO